Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Necro y estamos aquí en el launcher de Battle.net. Sois más de uno de los que me estáis preguntando que qué pasa, que no sale el tema del RPP, que cómo lo podéis poner y demás. Ya sabéis que el reino público de pruebas va a estar disponible a partir del miércoles 21, pero os lo podéis instalar antes. El peso aproximado del parche o del reino público de pruebas son unos 16 GB. Habréis comprobado que en el launcher, os aparece aquí que ya no tenéis la opción. Normalmente os está saliendo la opción de América, Europa, Asia y la opción de RPP no está saliendo. Porque a mí sí me sale. ¿Qué es lo que he hecho? Eso es lo que voy a explicaros en este vídeo. Cómo estará el reino público de pruebas para que podáis probar el parche 2.6.4 si queréis. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser abrirnos internet e irnos a la página blizzard.com. Dentro de blizzard.com tendréis aquí a la derecha la zona de logueo. Le dais a loguear, os pedirá que si le dais a loguear o si le dais a iniciar mi cuenta o lo que sea, os va a pedir que metáis vuestro usuario y contraseña. Y entonces nos vamos a ir a preferencias de cuenta. Como podéis comprobar, yo ahora cuando le da preferencias de cuenta va a ser donde me va a pedir que yo meta el usuario y contraseña. Lo metemos, metemos también si tenéis un autentificador, metemos también el código del autentificador. Y entonces lo que hará será abrirnos nuestro perfil de Battle.net, nuestra cuenta de Battle.net. Entonces, dentro de nuestra cuenta de Battle.net vamos a tener aquí arriba una sección que se va a llamar códigos y juegos. En la sección códigos y juegos nos vamos a ir a configuración de perfil beta. Si le pinchamos a configuración de perfil beta, lo que nos va a preguntar es en qué betas queréis participar. En este caso, yo a la hora de participar en las betas, yo tengo seleccionado que yo quiero participar en la beta de Diablo, en la de Heroes of the Storm y en la de Starcraft. Pues yo una vez que tengo configurado el perfil como que quiero actualizar, que quiero participar en la beta de Diablo, lo voy a actualizar. Y entonces le vuelvo a dar a juegos y códigos y me voy a descargar clientes de juego. Si me voy a la sección descargar clientes de juego, lo que me voy a encontrar va a ser que si le doy aquí a, me salen todos los juegos, si le doy a Diablo 3, aunque aquí abajo ya me salía, me va a aparecer los códigos, los launchers de Diablo 3. Tendremos el instalador del juego y si tenemos bien activado el perfil beta, nos saldrá también el Reino Público de Pruebas. Cuando le demos aquí al Reino Público de Pruebas, cuando nos salga, tenemos la opción de Windows y Mac. Lo descargamos, nos descargará un icono, ese icono será un .exe, le damos doble clic y automáticamente se nos abrirá el launcher y el launcher nos lo empezaré a instalar. Y ya está, gente, ya tenéis aquí el Reino Público de Pruebas. Tened en cuenta que aunque lo instaléis, no lo vais a poder jugar hasta el miércoles, no lo van a abrir hasta el miércoles 21. Y ya está, eso es todo. Es un vídeo corto para explicar cómo estará el Reino Público de Pruebas, quien tenga cualquier duda. Y poquito más gente, un abrazo, nos vemos. Ah, bueno, un momento, antes iba muy rápido. Os he puesto en Twitter un post, un tuit en mi Twitter, MicroforFan, preguntándoos qué builds son las que más ganas tenéis de ver en este 2.6.4. Como el parche solo va a estar disponible una semana, yo voy a estar 3 o 4 días haciendo streaming en mi canal de Twitch, probando todo lo que se nos ocurra y luego voy a ponerme yo en mi bola en privado a grabar vídeos para YouTube. Entonces, os invito por una parte a que os metáis en el Twitter a comentar qué builds son las que más ilusión os hace ver y por otra parte a que os vengáis al streaming el miércoles por la tarde. Lo haré en el YouTube Lila, ya sabéis, tenéis el enlace en la descripción. Empezaré seguramente el miércoles por la tarde, tal vez jueves, tal vez viernes. Bueno, invitados a ver si os quedáis. Eso es todo. Hasta luego.